buenos días son 7 y 42 más o menos quiero enseñarle como japón otra vez nos está sorprendiendo con su clima miren amigos como llueve y está con viento hasta que se mueve todo y yo con mi ropa acá afuera ahorita lo voy a pasar ahí hasta el papá está durmiendo un rato porque ya es la graduación de giro de primaria y miren cómo está el pibón solo quería enseñarles para que vean está que corre un viento y hace un frío bueno voy a ir colgando la ropa porque está que se me moja absolutamente todo bueno amigos ya pasé todo miren está el viento y está todo mojándose por acá dentro del balcón los niños están por allá yo no sé cómo se van a ir miren cómo está todo no sé por qué se ha puesto así si supuestamente iba a salir el sol no les digo que el clima de japón es así que llueve que hace frío y como se mueve la ropa eso no más me falta pasar que es todo lo que es el baño bueno amigos voy a entrar y miren amigos quiero mostrarle otro ángulo para que vean cómo corre el viento acá estoy en la parte de adelante de la casa ya no salgo por el balcón pero por acá se me ha pasado que no me voy a caer no se si escuchan pero corre un viento amigos miren 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 que se va a caer en el árbol miren el teléfono amigos bajado con el teléfono porque lo del otro está cargando y miren que se queden más temprano del giro se puede asegurar así imagínense me voy tengo mucho frío me voy a grabar desde el otro lado de mejor porque no estoy hablando de frío acá miren la parte del balcón para que vean cómo hace frío ay dios míate que baja un rato amigo para un así dos, tres segundos y después te viene con una fuerza el viento la verdad que no he mirado si es que está ahí pero corre un viento ay dios que frío la verdad realmente hemos llegado de la graduación de giro que se terminó al mediodía no más nos fuimos a almorzar pero regresamos a la casa pero miren cómo corre el viento así que está bien horrible parece que me va a caer todo ay si la cae ya no hay nada de ropa y eso que tengo que lavar 5 y media y sigue el taifu por acá miren cómo se mueve todo ay mi dios tengo frío miren miren el viento ay mi dios qué tío que tío que está muy demasiado bien ay mi dios que bien acá muchos no se escuchan pero del otro lado si se escucha un montón de viento miren ay yo no se como la gente puede caminar no se como la gente puede caminar